Que me siento, vuelvo y digo, muy satisfecha, digo, termino la semana, hoy le escribí al equipo de trabajo, hoy finaliza la semana y vamos a finalizarla victoriosamente. Mientras visitaba varias escuelas para verificar cómo transcurría la entrega de notas, la Secretaría de Educación celebraba que el inicio de clases ha sido lo que ella esperaba. Solo le quedaba verificar si cumpliría la meta de visitas de padres que se había propuesto. El año pasado un 73% de los padres llegaron a las escuelas para buscar las notas de sus hijos. Este año la Secretaría espera superar ese número en un 10%. El año pasado nos llegaba como un 29% de la participación. En octubre estuvimos en un 73%. Yo me puse como límite, le pedí al equipo de trabajo un 10%, o sea, trabajar para seguir aumentando ese 10%. En la superior Trinidad Padilla a las 10 de la mañana no habían llegado tantos padres, pero todo corría con mucha organización. Sin embargo, en la elemental Julio Sellés Solé, ya a las 9 de la mañana una gran cantidad de padres había ido a buscar las notas y dijeron estar satisfechos con el servicio y la información brindada. Muy interesante, pues así sabemos cómo van nuestros hijos y pues el seguimiento que hay que darle. Y yo veo unas notas bien buenas. Sí, sí, todas. ¿Estás contento? Sí. ¿Cómo se llama la nena? Mildred. ¿Mildred? ¿Estás contenta? ¿Por qué? Porque saqué buenas notas. ¿Y quién te ayuda a sacar buenas notas? Papá. ¿Qué sacaste? Ah. ¿Todas? Sí. Ha sido un proceso muy bueno, todos los años se preparan los maestros, las oficinas. Pero no todos los estudiantes son tan aplicados como estos niños. La secretaria no tenía los datos de cómo se encuentran las notas en general. Eso debe saberlo la semana que viene. Y me dice, mira, cómo hubo la distribución, ¿verdad? En lo que yo le digo, sobre 70, debajo de 70. Y ahí hacemos las comparativas porque ya la otra semana comenzamos con el esfuerzo académico extendido. Para Telenoticias, María del Carmen González.